No, la verdad que esto nos sirve mucho para ver cómo va el balón y bueno, nosotros venimos a entrenar un poco acá, bueno, para el partido de mañana. No, la verdad, nosotros estamos unidos, el grupo está peleando los partidos, bueno, nosotros vamos a salir a hacer otro juego, lo que sabemos, y bueno, vamos a hacer un partido muy difícil que va a ser mañana. La verdad que muy motivado porque he trabajado mucho para esta oportunidad y bueno, voy a seguir trabajando para que pueda demostrarlo. Yo siempre voy a trabajar con humildad, ya le había dicho, que los minutos que me toque voy a demostrarlo. Va a ser un partido muy difícil porque Oriente igual viene jugando de la mejor manera y bueno, nosotros vamos a salir a hacer otro juego mañana. Que siempre el apoyo es incondicional para nosotros, que esté siempre en la buena y en la mala y bueno, ojalá mañana podamos sacar los tres puntos. Gracias.